Ah, el delegado ayer, señor Claudio Teresco, se acercó. A ver, estamos haciendo, yo digo, nexos entre delegación y consejo escolar para trámites de distintas personas. Personas que no pueden llegar al lugar, él hace la conexión, nosotros entregamos el trámite y lo lleva personalmente. En este caso era un trámite de jubilación. Eso es interesante, si no la gente tiene que estar viajando. No, no, está bien que se haga este nexo y aparte nos ayuda muchas veces, hay que mandar algo, información, o hay que cubrir un cargo y que tengamos buena relación. ¿Y eso pasa en el sitio de los delegados? Sí, 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 los delegados están siempre en contacto con consejo escolar, más que nada los he movido con el tema casas y habitaciones, así que sí, siempre en contacto. Otra cosa es que los míos recorriendo establecimientos, controlando, que me parece bárbaro. Sí, ayer junto a Norma Spirolasi visitamos la Escuela de Educación Agraria Nº 1, la visita fue supervisar cocina y comedor del establecimiento, fuimos muy bien recibidos, no encontramos anormalidades, todo perfecto y a veces, esto es así, Carlitos, cuando uno recibe un aviso de alguna familia en forma anónima, no tenemos que dejarlo pasar y tenemos que ir a la fuente. Entonces, esto era observar directamente consejo escolar, nada de lo que se dijo era verdad, se hablaba de algunos productos con fechas que ya estaban vencidos, nada que ver, el testimonio es fotográfico, yo fui, miré las alacenas, saqué producto por producto, subí después para que la gente mire, porque eso es trabajo, mi Facebook es trabajo, entonces que la gente esté así enterándose de cómo se trabaja. Pero no, todo perfecto en la Escuela Agraria y muy bien el trabajo para felicitar de los auxiliares. Sí, me decían que los auxiliares, porque conocías de los gustos de la comida de los chicos. No, nosotros estuvimos en el momento exacto del almuerzo, maravilloso, también el respeto de los chicos en la hora de la comida. Pero también es una de las funciones de los consejeros coladores, recorrer y verlo, así que nadie se tiene por qué poner mal, porque uno vaya, no a controlar, a control, sino a la supervisión. Aparte me parece algo que supervisen inclusive los proveedores, porque a veces el proveedor, si no por ahí, es un comerciante, entonces por ahí le doy una marca y te metí otra. Entonces es ideal que vaya, sabiendo que hay un control, la cosa cambia, ¿no? Claro, es que cuando se llega al consejo escolar, se compara el testimonio de las fotos con el pliego. Y acá está, si me fallaste en la marca, voy a preguntar, ¿por qué me fallaste en la marca? Pero acá ayer encontramos bárbaro, muy bien. Y si hay una entrega de una marca distinta de la del pliego, tiene que ser de la misma calidad. Está contemplado en el pliego dos o tres marcas de cada uno de los productos. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, no, ahora consejo escolar se presenta en los eventos viernes El Triunfo, luego Aniversario Triunfo, Aniversario de Bayauca, el 24 de septiembre o 25, 25 creo, y después Robert, preparándonos para el centenario. ¡Gracias! ¡Gracias!